Me está acompañando el jefe de Bombero, como también personal de la dependencia, el comisario Domínguez García, y también me está acompañando el jefe de Bombero Voluntario de Santa Semina, concretamente subpresidente, representante también de lo que es la Comisión y de Bombero de los Requeros, y además que está liderado en la Federación de Bombero Voluntario. Hace algún tiempo hemos tenido una reunión en la cual yo participé en la propia sede de nuestra Casa de los Bomberos, acá en Villa Venguela, ante una iniciativa y una intención que han tenido y agradecer esto, desde estos Bomberos Voluntarios que están muy bien organizados en distintas comunidades y que prestan un servicio fundamental y importante en localidades de nuestra provincia y cada vez van surgiendo en cada una de las mismas las propias asociaciones, que es un poco el objetivo en el cual estamos planteando y convocando a la conformación en Villa Ángela de la Asociación Villa Evelense de Bombero, por lo que está. Hay un gran interés, por un lado, de muchas personas y muchos vecinos, que ya se han ofrecido y ahora seguramente van a estar comentando para integrar esto, y que prestan un servicio importante. Si bien nosotros en Villa Ángela tenemos lo que es la sede con equipamiento, personal que depende de la Policía de Chaco, siempre están trabajando en colaboración con los Bomberos Voluntarios de Silvina Durante de Pinedo y de otras localidades, dándose colaboración mutua y prestando un servicio importante. Me parece que esto es fundamental, que Villa Ángela también pueda tener su propia comisión, su propia asociación, su propio estatuto con las personalidades políticas correspondientes, con las autoridades correspondientes, y que esto que surja del voluntariado, que verdaderamente existe en todo el país, en muchas localidades, que Villa Ángela no pueda entrar en función a la colaboración que presta y en la coordinación, y en cierta medida de supervisión técnica, que lleva a cargo a través de Bomberos Voluntarios que depende de la Policía. La gente de Santa Simil, o de la Federación, o de las otras, ya están trabajando prácticamente en Villa Ángela, donde han traído equipos, que ahora ya van a estar contando, que ya tienen y están presentes en nuestra sede, acá en la que todos conocemos, en la que todos se sientan invitados, o sea, ciudadano lo que quieran puede hacer. Les voy a dejar un poquito con ellos, que nos comenten sobre esto, primero a la gente de acá de Santa Silvina, que ha venido con esta iniciativa, que la ha tenido y estuvieron charlando con alguna gente, y después, posteriormente, a Domínguez y a García, para que nos den también la impresión sobre esto, al cual me parece un hecho auspicioso para la comunidad. Bueno, buenos días. Yo soy el jefe del partido de Santa Silvina, soy el fundador del plantel Bomberos, y bueno, acá con el jefe Domínguez, que cualquiera de ellos pues tenían muchos incendios, pero nos llamaban y nosotros teníamos que venir. Bueno, ahí fue donde nos hicimos a comenzar, de poder formar acá, por ahora, venir nomás con nosotros y preparar la jeta, hasta que se ponga la comisión, se instalen, y si no sé el tiempo que ellos van a desguarar, y bueno, hasta mientras, preparar la gente, capacitarla y tenerla hasta que se ponga la comisión. La idea está en estar más cerca del foco de incendio, creo que ya lo hemos hablado en su momento, por el hecho de que cuando se crea el incendio es importante, hay que hacer bajar a otros cuarteles de Bomberos para poder socorrer a ese vecino. Tener un cuartel de Bomberos Voluntarios dentro de lo que es Villa Ángela va a ser importante para la comunidad y para sumar más cuarteles de Bomberos Voluntarios dentro de la provincia de Chaco. Y ya somos 17. No hace mucho tiempo, hace cosa de una semana, se ha creado la Federación de Bomberos Voluntarios que hoy funciona en resistencia. La señora Ligna María Suanich, Presidenta de Bomberos Voluntarios Barranquera, al cual integra la Comisión Directiva, es la Presidenta. Así que bueno, convocamos nosotros a todos los vecinos de Villa Ángela a integrarse a la Comisión Directiva, futura, y al cuerpo activo a esas personas que quieran trabajar dentro de lo voluntariado. Así que yo voy a sumar más de lo que ya dijo el señor Intendente, que creo que fue bastante claro en la necesidad de integrar un cuarto de bomberos voluntarios locales. Bueno, nosotros estamos trabajando de forma encomunada con la gente de Santa Silvina, como así también con Coronel Lugerti, ya que las distintas introducciones que nos proporcionan trabajar, ellos prestaron la colaboración, hemos trabajado muy bien, como así también en la localidad de Gancedo, donde debimos trabajar con el espacio de los otros días. Una cuestión, digamos, que podría haber una persona que dice un problema bombero, no, no, es fundamental y importante porque hay una época en el año donde verdaderamente se tienen muchísimos incendios y focos en distintos lugares, ciudades y también en la zona rural. Y a mí me consta en muchas oportunidades donde no alcanza lo que se tiene en Villa Ángela para atender todo esto, y que requiere siempre la colaboración de bomberos voluntarios de otras localidades en el cual asisten rápidamente con las motobombas, con autobombas, con distintos equipamientos y elementos y además la gestión posible que ellos mismos tienen de acceder a otros equipamientos. Creo que esto es importante, primero la participación y la adhesión de quienes quieren y van a participar y van a estar disponibles, el cual tiene todo un reglamento y una forma de trabajar y de participar, que es voluntario, por otro lado, como también eso es importante decirlo, y después la realización de la comisión, en el cual queremos verdaderamente una buena participación y una comisión representativa y en lo posible de quienes siempre están con las organizaciones, del sector rural, de las notadoras, de las cooperativas, de los clubes, digamos, hacer presentes el día miércoles 23, creo que es, a las 20 horas, 20.30, podemos empezar para que la gente termine de trabajar en el Ramón Freire para constituir ya una comisión de gestión y de trabajo en la institucionalidad jurídica, en el estatuto, que un poco es seguir el modelo de los estatutos que tienen las otras instituciones y que va a prestar un servicio importante y es voluntario. Y sabemos que hay necesidad por un lado e intención de mucha gente participar. Así que, quedan todos convocados, podemos hacer además alguna invitación formada en el día de la institución y por algún motivo no les llegan, este objetivo es hacer conocer a la comunidad. de la comunidad. Gracias.